Música Saber que es lo mejor para mí Que es lo que pues necesito Que es lo que aparte yo también quiero hacer Y depende de lo que venga Yo creo que en donde esté o lo que haga Así que esperemos en Dios que sea algo padrísimo Y que sea algo que a mí me ayude ¿A estar a hacer mentiras? Yo creo que había una invitación para hacer para aquí Me invitaron a hacer mentiras La verdad es que para mí es un poquito difícil Por lo mismo que si estoy grabando el disco Me fascinaría hacer teatro Y bueno, por supuesto que con mis amigos Y con las brujas de Wigged Sería espectacular Pero por tiempo no voy a poder Pero estoy feliz de que tú me ayude ¿Cómo festejarás este día de San Valentín? Pues que es acá y sábado, ¿verdad? Sí No sé, la verdad es que Híjole, eso de hacer cosas de San Valentín No es mucho lo mío, ¿verdad? Pero pues tranquilo No sé, a lo mejor me junto con mis brujas de Wigged A lo mejor con mis amigos Vamos a comer, algo liche, no sé ¿Eres detallista de dar regalos en este día? Sí, me encanta cocinar Entonces seguramente haré algunas galletas O sea, sí Ana, ¿qué ha pasado con la película que tenías? Que era como esta versión del guardián Pues ahí sí La verdad es que como lo comenté Desde que terminó Wigged Ahorita, pues estoy Ahora sí que estoy en stand-by Necesito liberar un poco De tanto pensar en trabajo Porque también me estresaba mucho Y era todo esto De decir, ok, relax Alejandro, ¿no? Y después nos presentamos Y planificamos todo esto, ¿no? Son muchos proyectos Gracias a Dios que yo lo metí Y ojalá todo lo que venga sea padrísimo ¿Ya está listo tu disco o todavía sí? No, estoy todavía en proceso Es un proceso medio largo Porque quiero que sea algo increíble La verdad Que es algo que no hayan... Que lo esperen Como después de Wigged Pero que también sea algo diferente ¿Habrá composiciones? Ajá ¿Habrá composiciones tú ya así? Pues seguramente La verdad estoy en eso Entonces he vivido muchas experiencias En el último año Entonces seguro Se me ha dado la oportunidad Como ahora sí que la facilidad Es como tener Y así Entonces también es muy padre Desarrollar ese papel Así es como un primera fila Como que es tan exitoso Sí, es justamente lo que quieras Un primera fila Totalmente en vivo Por lo mismo que vengo Teatro Musical Entonces creo que El cantar en vivo Es algo que me encanta Entonces creo que eso es algo Que también al público le gusta Y que me han escuchado hacer Obviamente En cuanto a composiciones Estás, perdón En un proceso de enamorar De amor o de despecho Pues de todo La verdad es que Como uno siempre dice Las canciones casi siempre Hablan de amor O de eso Ya vamos a empezar la tienda No se sabe La verdad es que Ahora sí que nos sale Más bien son experiencias De la vida Cosas que te hacen feliz Que muchas cosas La verdad que No te podría decir algo exacto Porque Gracias Pues ahora sí que he escrito Como una cinta canciones Entonces hay que me sabe ¿Te invitas a tu disco? Sí, por supuesto Te voy a tener invitados No les quiero decir Aquí tengo pensado Porque todavía no se cierra nada Entonces Cuando tengamos a alguien Ya les diré Perfecto Muchas gracias 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 A ver ¿Quién ayuda ya? ¿Cómo viene la otra?